Hola, soy la pajarita, cuando veo un hombre que le escriba ripa ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que me suba arriba de la mesa y me de con su bate ¿Para qué? Para que me suba arriba de la mesa y me de con su bate Me gusta que me de barate Me gusta que me de con el bate Me encanta que me suban arriba de la mesa y que me desbaraten Me levanto en la mañana dando pelucazo Me dice mi abuela que no me ponga lazo Y vuelvo y me lo pongo otra vez Le digo a ella que deje su estrés Seja apenas creada así como yo Atrevida y mal creada como yo Listo ¿Qué más me parece esta buena soy yo? What the fuck, what the fuck, what the fuck Torrosita, menina, torrosita Torrosita, menina